Yo soy Claudia Cruz, bienvenidos a un espacio donde tú y yo vamos a reflexionar. A veces es bueno experimentar solo para ver qué ocurre, sobre todo cuando ya tienes suficiente edad para disfrutar del nuevo giro que te ofrece tu vida. Y has aprendido a disculpar tus fallas, reservándote tus grandes secretos. Así que si funciona, lo compartes. Si no, es una experiencia más. Requisito indispensable para este trámite, madurez. Recuerda, reflexión y acción. Hasta pronto.